Te suma todos los temas, lo que viene, ¿eh? Todos los temas. ¿Qué es lo que está pasando en el sur? Sí. Y estamos con Miguel Ángel Sosa, que es de la Cámara de Turismo, y Diego Frutos, también de una organización vecinal de la Patagonia. Así que primero los saludo a Miguel Ángel Sosa. Sosa, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo están ustedes, señora Clara? Bien, muy bien, muchas gracias. Y Diego, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bien. Puede ser, perdón, Clara, estoy escuchando un doble audio. A ver si se puede cortar el eco, si lo podemos hacer desde acá. A ver, ¿nos escucha bien ahora? A ver. No, ahí tenemos un problemita. Ahora sí. Ahora sí. Hay un doble audio. Señor Sosa, usted es de la Cámara de Turismo de Chubut. Bueno, y estábamos hablando de turismo, pero ustedes tienen un problema realmente muy serio, que es el tema mapuche. Es decir, pseudo-mapuches que cortan rutas, que queman centros turísticos, que atacan a los turistas. ¿Cómo lo están viviendo ustedes desde el punto de vista de la representación de un sector muy importante allí? Bueno, estoy escuchando un doble audio aún. Bueno. Se repite su audio, Clara. A ver, bueno. Entonces vamos a ir antes, seguir con frutos. Diego, ¿cómo está usted? Bien, bien. Buenos días. ¿Nos escucha bien, Diego? Sí, perfecto. Bueno, bueno, ¿cómo está la situación? Hubo una muerte y el intendente del Bolsón dijo, estamos esperando otra muerte. ¿Cómo lo están viviendo ustedes hoy allí? Bueno, nosotros la verdad que suplicamos que no haya más muertes. Le rogamos al gobierno nacional, al gobierno provincial, que por favor actúen inmediatamente con sus fuerzas, con el Poder Judicial, como debe corresponder. La mayoría de las causas quedan estancadas, sin resolución. Esto lo que hace es enardecer y en vez de calmar las aguas, esto es una vorágine día a día que sigue adelante con cortes de ruta, que obviamente el turismo se ve muy perjudicado. La gente que viene el último fin de semana, hubo un corte de ruta por casi 10 horas, donde había gente mayor, niños, que necesitaban asistencia y recién el corte se liberó cerca de las 3 de la mañana. Pudimos abrir la escuela del lugar con nobleza obliga. Yo que nunca estoy a favor de cómo el gobierno provincial está manejando el asunto, a esa hora la gobernadora la pudimos conseguir y habilitó la apertura de la escuela para que la gente pudiera pasar al baño, asistirse, gente que necesitaba su medicación y demás. Pero esto es tremendo, es día a día. Como digo, los cortes cada vez son más violentos, rompen los parabrisas, los vehículos apedrean. Ya el vehículo mío, bueno, obviamente es uno más de los tantos que ya está inutilizado prácticamente. Y la policía y gendarmería, cuando uno les pide el auxilio, pero en forma desesperada, dicen, así, en una situación impávida, dicen, tenemos la orden de no acercarnos al lugar. Así que, bueno, porque se siguen tirando la pelota de nación a provincia y viceversa, ¿no? Frutos, la última pregunta. Jones Walla ha llamado, de alguna manera, a vengar esta muerte. Casi hay una declaración de guerra. ¿Cómo ha caído eso en ustedes? ¿Les produce miedo, sensación de indefensión? Sí, por supuesto, con mucho miedo, con mucho amedrentamiento, ya que, aparte, cada vez somos menos claras los vecinos de Villa Mascardi. Las secuelas son de que prácticamente no tenemos pobladores. Si usted hace un viaje desde Bariloche al Bolsón al atravesar Villa Mascardi, del lado derecho ve el lago muy lindo, las montañas, en este momento del año las retamas florecientes, ese color amarillo, los lupines. Bueno, del lado izquierdo va a haber una sucesión de cadáveres edilicios, lo que oportunamente eran cabañas recreativas, sociales, educación, las nuestras, nuestras casas, mi casa también incluida, todo incendiado. Y, bueno, el señor Facundo Jones Walla desde la cárcel en Temuco, Chile, sigue dando órdenes de vengar la sangre derramada y demás epítetos que comete. Quiero decirles, hay mucha gente que ya sabe que la familia del joven Garay, Elías Garay, que falleció, no quiere saber nada con estas prácticas de violentos mapuches, porque no consideran que su hermano perteneciera a la misma comunidad. Diego Frutos, muchísimas gracias. ¿Puedo dar un último aviso cortito, Clara? Muy cortito, por favor. Muy cortito. Queremos agradecer a los vecinos de Villa Mascarri y la Junta Vecinal el apoyo incondicional que estamos teniendo estos últimos días de parte de los veteranos de guerra de Malvinas, que las distintas asociaciones a lo largo de todo el país nos apoyan en forma incondicional, nos dan una fuerza tremenda. Y, bueno, obviamente no nos queremos comparar con ellos, pero nos genera una fuerza muy grande para seguir adelante. Frutos, muchas gracias. Muy amables ustedes. Miguel Ángel Sosa, ahora sí nos escucha. ¿Miguel Ángel? No. Ahí está. ¿Ahí sí? Ahora sí. Bueno, tenemos tiempo para las dos preguntas, Miguel Ángel. No, ok. El tema es cómo está impactando todo lo que está sucediendo en el sur, justamente en el turismo, ¿no? Es una zona de gran riqueza turística, de generación de empleo. ¿Cómo los impacta a ustedes esto? Bueno, en definitiva la preocupación es enorme, pero como ya venimos de varios años de esta situación, realmente hay, digamos, toda una sensación de abandono, de ausencia de Estado, ¿no? Creo que la mayoría de los visitantes a lo largo y ancho del país que visitan la región ya saben perfectamente que son grupos minúsculos, como usted bien lo denominó en un principio pseudo-mapuche, no tienen nada que ver con las comunidades reales. El 99% de las comunidades han rechazado absolutamente el accionar de esta gente, no los reconocen. Y bueno, sabemos que tienen ahí una connotación política. Son muy minúsculos, que lo que comentaba el señor Frutos, ahí saben perfectamente que son 4 o 5 los violentos que tienen instalados ahí. Otro tanto hay en el Bolsoño y otro tanto cerca de los alerces o, perdón, de vuelta al río en la zona de Chubut. O sea, no son un grupesco más de 20. Todas las fuerzas de seguridad conocen nombre, apellido, accionar, dónde están. Y efectivamente, bueno, el déficit más grande que tiene hoy la estructura del orden en la Argentina es la falla de la justicia. Acá lo que no está funcionando es la justicia, más allá de los políticos de turno. Efectivamente, el daño más grande que se le está haciendo a nuestra democracia es la falta de justicia. No hay justicia, no hay orden, y ese se le dejará hacer. Más las políticas públicas, obviamente, que dependen del Gobierno Nacional, que no ayuden en absoluto. Pero la temporada está totalmente garantizada, está vendida. No se ha visto impactado en una menor cantidad de ventas o de suspensión. Obviamente que preocupa, porque ya la mayoría de la gente sabe, ustedes han encargado de ponerlo muy en evidencia, que es un grupo absolutamente minúsculo. Y lo que no entendemos, como las fuerzas de seguridad, tanto provinciales y nacionales, no necesitan ni siquiera tener armamento. Para reducir a cinco personas violentas, no hace falta tener armamento. O sea, con 20 personas bien entrenadas, lo pueden solucionar. ¿Y la proyección que están teniendo para la temporada, independientemente de esto? ¿Cómo es? ¿A dónde van? ¿Qué ciudades tienen más éxito? La temporada de la Patagonia está totalmente garantizada. Lo que es, desde Puerto Madryn, Ushuaia, Calafate, Bariloche, la Comarca Andina, el Padre de los 42, están vendidas prácticamente arriba del 80%. O sea, en eso no corre ningún riesgo, salvo alguna cuestión, como siempre nos tiene acostumbrado nuestro bendito país, de una cuestión con estructura económica, social o del índole político. Bueno, alguna cuestión climática que a veces nos juegan contra. Por ahora solo suspendieron la financiación de pasajes internacionales. Digo, por ahora. A ver, oficialmente, bueno, ya lo expresó el presidente de la Cámara de General Turismo, señor Jani, extraoficialmente nos comunicaron ayer que eso solamente regía para el turismo internacional, para el turismo nacional. Se supone que no va a regir esa medida. Sin ninguna duda, obviamente, que pone una alerta, genera un malestar y una incertidumbre, porque aquella familia que se hizo la reserva, hizo el gran esfuerzo de poner un dinero importante, porque hoy no hay nada barato en la Argentina, estaba pensando utilizar su medio de crédito, su tarjeta de crédito, para financiar su traslado, que es a través del avión. Y eso genera, obviamente, incertidumbre de sazón. Y sobre todo, bueno, muestro una vez más la impericia, la ineficiencia y la falta de criterio, la falta de consenso, no acordar con las cámaras del sector una previsión como esta. No hubiera sido, no es de ingeniería atómica, llamar a los referentes y muchachos, estamos en esta situación. Sabemos que la Argentina no tiene un dólar partido al medio. Estamos en toda una situación de crisis, de mucho riesgo. No se preparen para el Friday Day, digamos, el Black Friday, como le denominan. Entonces, hubiera sido mucho más entendible, y toda la industria que hoy, a lo largo y ancho del país, está muy golpeada, venimos de 19 meses de parate. Se han perdido 13.000 empresas, casi 200.000 empleos en blanco. Imagínense el impacto tremendo que ha recibido... Se sintieron como 19 años. ...sobre todo el sector de operadores. Miguel Ángel Sosa, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Chubut, gracias por atendernos. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Bueno, Alex.